¡Suscríbete al canal! La onda es que Alejandro, que es el dueño del circuito de Manilva, hemos hecho buenas migas y me dice, Rafa, tengo una Honda CR-125 de las que te gustan. Y digo, no puedo meter más hierro en mi casa. Yo no puedo, no puedo. Y me dijo, es que tengo una proposición que hacerte. ¿Vale? Entonces hemos llevado un acuerdo, que yo estoy muy contento. Acuerdo privado, no me tiréis de la lengua. Acuerdo privado. Y yo estoy contento. Me mandó varias fotos que os las voy a enseñar. Espérate que lo voy a buscar. Os voy a enseñar la foto que me he mandado. Ok, os lo pongo. Esta foto es una de ellas. Estas otras. O al dato, con la campana del carburado colgando. Cubrecarte artesanal. Suspensiones. Es que no lo puedo emplear, pero fijaros, esto está aquí como podrido directamente. No sé eso a qué es debido. Lo estoy grabando todo y lo digo en el vídeo. Que si alguien sabe por qué pasa esto, porque es la segunda vez que me lo encuentro. Y no sé si es porque internamente ha habido un mal funcionamiento. Y a lo mejor muelle ha rozado en la botella o algo que me extrañaría. Bueno, sí, es un muelle que no es el suyo, sí, pero me extrañaría en este caso. Y está como corroído. Esto no se puede recuperar directamente a las barras, ¿vale? Esta es otra foto. Yo cuando vi esta foto, digo, esta moto, él me dijo, creo que es del 96, pero él no me lo garantizó. Me dijo, creo que es del 96. Y yo cuando vi la foto, digo, esto es del 94, ¿vale? Digo, porque veis estos rascadores de aquí. Este rascador es muy característico y solo lo llevó la 94. Y bueno, aunque los plásticos están todos pintados, pero si os dais cuenta, debajo tiene el rosa... Bueno, Honda la llamaba rojo nuclear en la época. Entonces digo, mira, se le ve el rojo nuclear. Este rascador, que este, pues, se le partiría, no lo tiene. Digo, digo, esto es del 94, Alejandro. Dice, no lo sé. Digo, te lo digo yo. Y bueno, ya lo confirma con el número de chasis y es del 94, ¿vale? El 94. Y lo demás, digo, la 96 lleva la caja de filtro negra. Digo, esta la lleva blanca. Esta funda, siento, es la original del 94. Aunque, bueno, está, fijaros como está, le falta un trozo espuma, está chamisto, digo, pero es la original del 94 de la época. Los radiadores, fijaros, que están muy bien. No están doblados apenas. Aquí tiene un pequeño de estos. Las pestañitas estas es que se doblan muy fácil, pero eso se endereza igualmente muy fácil. Fijaros, los radiadores están muy bien. Yo esto los voy a recuperar, los radiadores. Pues son los originales y están bien. Bueno, la cadena, todo esto es para tirarlo, ¿vale? El amortiguador, pues, se recuperará. Si no, tengo otro. El escape es para tirarlo directamente. El silencioso se lo lleva Vicente, que no está aquí, pero se lo lleva Vicente. Bueno, aquí están los ejes del motor y tal. El carburador. El motor. El motor tiene una gripada de biela brutal. Brutal. Eso es lo que él me dijo. Me dijo, Rafa, la moto, o sea, de Alejandro, pero realmente no es suya. Es de su cuñado, ¿vale? Me dice, bueno, bueno, la tiene en su taller y tal. Dice, es de mi cuñado y tal. Y le digo, bueno, digo, pero cuéntame. Me dice, a la moto en su día se le fue la biela. Dice, se desmontó para arreglarla. Se la desmontó mi cuñado, pues lo típico, le quita el tanque, el depósito, tal. Le sacó el motor, le quitó el cilindro. Y así se ha quedado por los años de los años. Amén. Así se ha quedado. Entonces, pues claro, pues imaginaros, la de años que se ha pegado el solo cilindro ni nada. Aparte que tenía la biela ahí. Pero, curiosamente, Alberto, de Zambrana, vio la foto que subí a Instagram, que la vamos a poner, y me dice, Rafa, pues aunque tú no te lo creas, dice, esa moto no, dice, ah, dice, tiene mucho maltrato. Dice, está maltratada, ha tenido mala vida, ¿no? Para que no entendamos. Dice, pero no tiene un excesivo uso. Y le digo, hombre, digo, hay detalles. Que lo dije, Alberto, y digo, para que está todo pintado a spray y todo. Pero hay detalles que ahí me llaman la atención. Los Cilindro del escape, por ejemplo, que son los originales, están nuevos, están nuevos. Los Cilindro, que la goma, eso se agrieté. Y dice, vamos, me lo dijo y se lo dije yo. Digo, los Cilindro están nuevos. Después, espera, voy a poner en Instagram. Dice, pero hay una cosa que la delata, que no tiene un excesivo uso, ¿vale? No es que no tenga uso, a ver si me entiendes, pero un excesivo uso. Que es que en la etapa del embrague, en esos años, dice, estas letras sobresalen, ¿vale? Son como en relieve. Y esto es magnesio. Dice, esto con unas relativas pocas horas, la H y la O, prácticamente, desaparecían del desgaste de la bota. Dice, estamos hablando de una moto del 94, que tiene las letras íntegras. La patilla, por ejemplo, no tiene nada de holgura. Nada, nada de holgura. Las letras están íntegras. Lo que pasa es que, imaginaros, esto, pues, se ha tirado 10 años en un garage así desmontado. Tiene mierda, tiene óxido superficial. El cigüeñal, el cigüeñal, tú toca y la viola está ahí, pero no gira, está gripado. Pero tiene muchos detalles de que no ha tenido un uso excesivo. Pero claro, el uso que ha tenido, pues, ha tenido muy mala vida. Muy mala vida. Pero yo creía que él me lo decía cachondeo. Digo, sí, digo... Uy, Josemi33, bienvenido, bienvenido. Digo, entonces... Yo creía que me lo decía cachondeo. Me dice, no ha tenido mucho uso. Digo, sí, cuando salió de fábrica y tal. Y me dice, no, no, Rafa. Me dice, de verdad, tío. Dice, de verdad, dice que... Dice, esto, en concreto, te lo delata. Y es verdad que yo ya después de hablar con él lo miré más detalladamente. La patilla no tiene holgura, como digo. Nada, pero ni un juego de holgura en la patilla. Y el cilindro tendría que limpiarlo muy bien para verlo, ¿vale? Porque es que le pasas el dedo y conforme más lo pase, más mierda te trae. Por dentro. Se le ve algún... Hay que limpiarlo bien y mirarlo bien. Se le ve algún calentoncillo, tal, pero lo normal. Pero no se le ve a priori. Tendría que limpiarlo y mirarlo bien, como digo. Pero a priori no se le ve un arañazo, no se le ve un gripazo. La culata, si se le ve los picotacillos de cuando se le fue la biela o otra vez o lo que sea. Se le ve algunos picotacillos, pero nada preocupante, sinceramente. Tengo que abrirlo, el motor, ¿vale? Pero bueno, Alejandro me ha dicho eso, yo confío en él. Me dijo eso, que el problema que tuvo es que se le fue la biela, se desmontó para abrir, para arreglarla y no se llevó a arreglar. Y así se quedó 10 años o más en un garaje. Pero, curiosamente, tiene muchos detallitos, como digo. Pero claro, el escape, por ejemplo, el escape es una porquería. A ver, bueno, ya he quitado la foto, el escape es una porquería. Está pintado. El silencioso tiene pinta HGS, que se ha llevado Vicente, como digo. Bueno, el chasis está pintado a spray, pero claro, para yo mirarle el número de chasis, le daba con la mano y me traía la pintura. Óxidos superficiales, eso sí. Entonces yo, relativa, estoy contento, en realidad, aunque no lo parezca. Estoy contento. Lo que pasa es que, mira, os voy a... Ahora os leo, ¿vale? Que sé que estáis escribiendo, pero os voy a poner como yo me siento, realmente. Espérate, esperaros, esperaros. Porque yo decía, tío, además Ismael lo sabe. Yo decía, Ismael, tío, ya cuando termine la Kawa 500, de verdad, que buscaré... Bueno, tengo la Suzuki, digo, pero cuando la termine, digo, buscaré una moto que tenga una base buena, que haya que restaurarla, pero que no sea tan, tanto quebradero de cabeza. O sea, tanto quebradero de cabeza. Y... Y así me siento, claro, que lo estoy buscando. Esperaros. Esperaros. Este soy yo, este soy yo. Kawa 500, esto es la Kawa 500, ¿vale? Estoy metido una zanja ahí, pero que no hay manera de salir, tío. Termino con la Kawa, a por la onda. ¡Pla! ¡A por la onda! Este soy yo. La oveja soy yo. Madre mía. Pero, como os digo, estoy contento. Estoy contento. Además, personalmente, creo, para mi gusto, ¿vale? Esto ya va en gusto. Para mí, Onda, las más bonitas son 94 y 95. Para mí. Habrá quien diga, a mí me gustan las 93, a mí las 96, a mí las tal. De chasis de acero, para mí, personalmente, las 94. Vamos a buscarlas en fotos. Pero la 94 y la 95 son las más bonitas. Para mi gusto, ¿vale? Estoy metido. La 94. No. 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 Gracias por ver el video.